No quiero decir el nombre porque fue una mujer, fue alguien que tiene que ver con su familia. Fuertes revelaciones que da por primera vez Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera. Según contó con su propia voz, ella tristemente perdió a un bebé, mientras una mujer le había hecho mucho mal físicamente. Mayeli platicó que además esta mujer no era cualquier persona, sino alguien muy cercano a la familia de Lupillo Rivera. Sí, estaba embarazada de Lupillo y tuve un enfrentamiento con alguien. Lupillo Rivera y Mayeli Alonso anunciaron su separación en 2019, después de casi 13 años de matrimonio y de haber tenido a dos hijos. Cada uno en su momento expuso detalles de su relación que los llevaron a tomar la decisión de separarse. Pero hasta este momento la también empresaria reveló uno de los momentos más difíciles de su relación. Sí, perdí mi bebé. De hecho, hubiese sido mi segundo hijo. Fue durante el programa de Telemundo llamado La Mesa Caliente, que Mayeli Alonso reveló que hace varios años, ella estaba embarazada de su entonces esposo Lupillo Rivera. Tristemente, ella perdió al que sería su segundo hijo, con el conocido toro del corrido. Con sus propias palabras, Mayeli empezó diciendo, Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento. Estaba platicando con mis seguidores. No fue de una expareja la pérdida. O sea, yo estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo. Fue algo muy muy fuerte. De hecho, yo nunca, nunca había hablado así, solamente la gente cercana. Específicamente de ese encuentro físico, Mayeli no quiso dar más detalles, pues ella prefirió no exponer a la persona de la cual estaba hablando, porque sí recalcó que se trata de una mujer que tiene mucho que ver con la familia de Lupillo Rivera. Mayeli Alonso en ese momento tenía ocho semanas de embarazo. Por si esto no fuera suficiente, con mucha tristeza aún, Mayeli comentó que ella no pudo presentar cargos en contra de esa mujer, porque era una persona demasiado cercana a la familia de Lupillo y a ella. En el programa de Telemundo, Mayeli también agregó que fue una pérdida demasiado fuerte para ella. Solamente sus seres queridos sabían de esto, al menos hasta el día de hoy. Ella quiso exponerlo ahora, ya que han pasado más de 10 años. Mayeli comentó que antes no lo podía platicar porque no había procesado esa pérdida y todavía no sanaba del todo. Recordemos que Chiquis Rivera en su libro explicó que su prima Karina Rivera, hija de Gustavo, había tenido un encuentro físico con Mayeli, pero Mayeli aseguró que ese contratiempo no fue el que tuvo que perdió a su bebé, sino que eso ocurrió años antes. Esta entrevista surgió después de que Mayeli Alonso, a través de un video en vivo, entre lágrimas, reveló que una persona le hizo mal físicamente y eso provocó que perdiera a su bebé. Sus fans llegaron a especular que se trataba de una de sus exparejas, quien le provocó esto, pero Mayeli aseguró que no había sido el caso. Desde que Lupillo y Mayeli anunciaron su divorcio, ambos han protagonizado distintos contratiempos públicos, debido a los señalamientos que han hecho uno del otro. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.